¡Suscríbete! 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 ¡Me desayuda, me estoy! ¡Aca! Nunca me he sentido tan solo Cabe a luz de la oscuridad Cabe cuando cierro los ojos Pasa mis párpados de... ¡Aca! Tu me respeto es algo que antes Sabes que te equivocaste Sabes donde en cambio irá Terminar lo que pensaste De todos de la reina Te ha hecho la vida Y demoraron de destrozar Déuco te, deuco te Cada subenzo del mundo Viveos inmensos Collectes Não me delineamos Regresimar Mira lo que parece Demorando Termina lo que pensaste Cada uno que no acabaste Cada minuto de silencio Pensarás en mí Cuando te mires al espejo Beberás la vida No tengo la culpa Tienes que liberarme Me cuesta la lluvia Es donde te lo señales Me cuesta la lluvia No me cuesta la lluvia Me cuesta la lluvia Me cuesta la lluvia Y lo que hiciste verle Yo no podría vivir conmigo mismo Después de lo que perdes No me cuesta la lluvia 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 No me cuesta la lluvia